No importa cuánto caminemos, el paisaje no cambia. Tampoco ha pasado un vehículo por la carretera. ¡Qué grande es Norteamérica! En mi país hay carreteras donde no pasan vehículos por 30 días. ¡Qué listo es, señorito! ¡Qué listo es, señorito! ¡Cómo no! ¡Ay, me blen los pies! Y yo me muero de hambre. No tiene condición física. ¡Qué vergüenza me dan! No es el momento de ser presumido. Espero que lleguemos pronto a la aldea de los apaches. Perdónenme. Es una lástima que aún me falten fuerzas para seguir adelante. ¡No, Lyser! Dijimos eso para que te sientas culpable. Necesitamos buscar la aldea de los apaches, pero lo único que encuentro son las esencias de más chamanes. Eso significa que jamás seré capaz de enfrentar a Hao. ¡Lyser! La aldea apache no se moverá de su lugar. Será difícil encontrar ese lugar sin alguna estrategia, pero lo importante es que está con nosotros. Todo saldrá bien. Es cierto, no hay por qué preocuparse. ¿Lo ves? Sí. Pero lo malo es que ni siquiera hay alguna presencia de personas aquí. ¡Qué grande es Norteamérica! Pues en mi país hay 33 entidades donde no habitan personas. Únicamente en males, los cuales son muy variados. ¡Qué listo es, señorito! ¡Ay, sí! ¡Qué listo es, señorito! El oráculo que fue robado. ¡Qué asco! ¿Otra vez el mismo estofado? No quiero quejas, es lo único que nos queda de alimentos en nuestra despensa. Es que ya me cansé de comer esto todos los días. Si sigues desquillosa, no vas a crecer. ¡Oh, no me gusta que me traigo una bebé! ¿Otra vez lo mismo? ¡Oye, esa salchicha es más grande! ¡Ya me cansaron tus lloriqueos! ¡Es más grande, es más grande, es más grande, es más grande, es más grande! ¡Se comió la salchicha, que me... ¡que me sirvió! ¿Oh? ¿Qué fue eso? ¡Ven, ven, ven! ¡Basa! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Lily! ¡Lily, si no te tranquilizas, me enfadaré! ¡Quiero que me devuelvan mis salchichas! ¡Están callando! ¡Qué molesto es pasar por ella, no has razón! ¡No! ¡Baja! 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 Oigan, ¿qué fue eso? Al parecer fue una gran explosión. ¿Qué podrá ser? ¿En qué dirección fue? Esperen un momento. ¡Qué ridícula se ve! ¡Nily! ¡Mily! Será mejor que no sigas haciendo tus caprichos. ¡No saben cuánto le hace testo! ¡Oye, espera! ¿A dónde vas, Mily? ¡Mily! ¡Mily! ¡No te vayas, Mily! ¿No será peligroso que ande sola? No le prestes atención. Ya verás que regresará cuando le dé hambre. Por fin lo encontré. Por fin encontré mi preciado oráculo virtual. Ellas se conforman con muy poca cosa. La comida que compraron está peor que la que dan en las prisiones. Y todo porque querían ahorrar dinero y que no hiciera tanto bulto. Me estoy muriendo de hambre. Ojalá que encontrara algo delicioso por este lugar. Hola. Y dime, jovencita, ¿qué andas haciendo por aquí? ¡Auxilio! ¡Oye, espera un momento! ¿A quién le estás llamando, loco? ¡Alto! La verdad es que no quería tratarte con violencia. ¡Vanessa, el coma de mascar! ¡De la araña! ¡Basta! ¿Qué te estás diciendo, viejo loco? ¡Te equivocas, niña! No soy ningún loco. Mi nombre es Chris y como puedes ver también soy un chamán. Entonces tú también. No, lamentablemente los oficiales no aprobaron mi combate. Y por esa razón no me dieron mi oráculo virtual. Pero tenía muchos deseos de participar en el torneo y se me ocurrió una gran idea. ¡Qué es! ¡Ay! ¡Pasa! Todo se solucionará si obtengo un oráculo virtual de parte de un chamán. Así que por esas razones me quedaré con él. Será mejor que no te resistas o podría irte muy mal. ¡Pasa! Con esto participaré en el torneo de chamanes. Me voy a llevar tu oráculo virtual. ¡Por fin tengo mi oráculo virtual! ¡Buenas noches, nena! ¡Que tengas lindos sueños! ¿Tú crees que hay chamanes en este lugar? Sí, pude percibir la presencia de un chamán en esta dirección. Pues aquí no hay nada. Bueno, solo árboles y demasiados. Eso no me causa gracia. ¡Qué listo es, señorita! ¿Qué es eso? ¿Es un insecto? ¡No! ¡Una carcoma gigantesca! No sabía que en Norteamérica había carcomas. Esperen. Esa no es una carcoma. ¿Entonces qué es? ¡No! ¡La pequeña Millie! ¡Qué coraje! Solamente pasa un asqueroso autobús por día. Bueno, ahora que tengo el oráculo, solo me quedó un problema por resolver. Necesito investigar en qué lugar se llevará a cabo el famoso torneo de los chamanes. ¡Qué hermoso es! No cabe duda que es una artesanía genuina hecha por los ancestros de este país. ¿Que te robaron tu oráculo virtual? ¡Mi valioso oráculo virtual! ¡No se lo perdonaré! ¿Cómo pudieron atacar a Millie? Por cierto, ¿ustedes saben si puedo seguir participando en el torneo sin herramienta? No lo sé. Es cierto, ¿qué pasa con los sujetos que pierden el oráculo virtual? Probablemente pierden su derecho de participar en las etapas del torneo. ¡No diga eso! No me parece justo. Ha llegado muy lejos. Pero es que ese dispositivo funciona como un pasaporte. Ya entiendo. Es una verdadera lástima, Millie. Es una pena que perdamos a una oponente tan fuerte como tú, pequeña. Descuida. Es oportunidad volverás a tenerla en unos 500 años. Adiós. Ojalá que volvamos a ver. Prometo disfrutarlo por ti. Adiós, Millie. Pobrecita. No se merece esa sensación. Nosotros también debemos ser recalidos. Tienes razón. ¡Ay! ¡El rondeo de los shamanes! ¿Qué será de mí? ¡Quiero mi oráculo virtual! ¡Es una broma, Millie! ¿Estabas bromeando, Io? Bueno, nuestro encuentro fue decidido por el destino. ¿Entonces? ¿Quién es? Sí. Ven con nosotros. Juntos recuperaremos tu oráculo virtual. Así sea. Espera un momento, Io. Este no es el momento para distraerse en otras cosas. ¡El Lentau! Fueron palabras de nuestro líder. No hay opción. Yo estaba casi seguro de que Io mencionaría esas palabras. ¿Por qué desean tanto encontrar ese oráculo? Todo este tiempo le ha costado trabajo confiar en Shalona y los demás. Vamos a ayudar a Millie. Pero... La aldea Apache no se moverá de su lugar. ¿Sí? ¡Príncipe Linsert! De acuerdo, como ustedes digan. ¡Príncipe Linsert! Bien, pues vayamos a buscar a ese loco. ¿Recuerdas qué clase de hombre era? Pero vamos a comer. ¿Qué? Buscarán otra cosa. ¿Cómo les gusta hacer eso? Ve y lleva este mensaje. Señor Pau. Sí, ya lo sé. Por fin comenzarán a moverse. Millie no ha regresado. Es verdad, aún no ha regresado. ¿Cómo nos causa problemas esa niña? ¿Sí? Habla, manta o llamada. Soy yo. ¡Ay! ¿Eres tú, Ana? ¿Por qué? No, nada. Y dime, ¿qué se te ofrece? ¿El aseo, lavar la ropa o será la cena? ¿Ah, qué te parece si te preparo un delicioso curry? Objeción. Hace poco cocinamos una gran cantidad para comer eso el día de mañana. Por cierto, quiero pedirte un favor, manta. ¿Qué? Llévame a la montaña Osore. ¿La montaña Osore? ¿Acaso te refieres a...? Así es. En el extremo norte de la isla central. Me refiero a una de las tres montañas que está en la prefectura de Aomori. Tú sabes de cuál estoy hablando. ¡Mocosa del demonio! ¡Ay, la bolsona inconsciente se comió todas nuestras reservas de comida! ¡Pero no te enojes! Ustedes también comen ese tipo de basura, ¿verdad? Pues no te las comas. ¡Ya lo dibujé! ¡Miren ese! ¡Oh, va a ser un retrato de ese hombre! ¿Y eso que apliqué a los cursos de dibujo que he tomado? Sí, claro, entiendo. Mili, eres un excelente dibujante. Se fue por esa dirección. Muy bien, camine. A mí Damaru, ¿podrías adelantarte para ver qué sucederá? Me parece excelente idea, amo. A la orden. Espero que las suposiciones que nos dijo el joven Lizard sean correctas. ¿Será ese hombre? Pero sí es idéntico al retrato. Además, tiene el oráculo virtual. Es él, no puedo equivocarme. Oh, no, necesito avisar al amoío cuanto antes. Ya veo. Toma un autobús. Eso no me agrada. Si queremos alcanzarlo, dudo que lo logremos. ¡Oh, no digan eso! Descuiden. Pueden confiar en mí. Para estos momentos... ¡Posesión de objetos! ¡El gran pulgar! ¿Qué? ¿Otra vez eso? No, torpe. Es imposible que aparezca en el bosque en este momento. Hola, boy. Hola, Billy. ¿Esperón que sea su espíritu acompañante? A mí se me hace que sí son. El hombre va en ese autobús. ¡Qué bien! ¡Ya lo alcanzamos! ¿Qué diablos es eso? ¡Es esa niña! ¡Rayos! No sabía que tuviese esos amigos. ¡No, conductor! ¡Me vienen persiguiendo! ¡Ale, espere, no haga eso, señor! ¡Miren, incrementó su velocidad! ¡Rápido, acelera! Billy. Pero si acelero ahora, nos meteremos en problemas. Porque más adelante hay... ¡Este es una sociedad que tiene! ¡No me voy a ir a hacer esto, por favor! ¡Ay, no! ¡Mi maldioso haráculo virtual! No lo hace nada mal. Oye, viejo, no te detengas. ¡Sigue ese autobús! ¿Qué? ¿Pero qué tontería estás diciendo, niño? No te preocupes por eso. Yo me encargaré del aterrizaje. ¡No me digas que la gente de Norteamérica no tiene las suficientes agallas para enfrentarse! ¡Dios! ¿Eh? ¿Hablas en serio? Por si no lo sabías, mi nombre es Billy Anderson. Con gusto aceptaré desafío. ¡A mí me gusta la promoción de fuentes! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Ay, otro poco y pensé que moriría! Pero fui muy listo al usar la posesión de objetos como amortiguador. Gracias a eso tuvimos un aterrizaje seguro. Así ya no nos seguirán más esos sujetos. ¡No! ¿Estás listo, mazón? Sí. Estamos con vida. Lo logramos. Ahora soy parte de una leyenda. ¡Tu plan estuvo de lujo! Claro, era de suponerse. Pero ese hombre... ...es idéntico al retrato. ¡Sí, Billy! ¡Sí! ¡Se escapa! Pero no llegará demasiado lejos. ¡Ao, cao, por igualte! ¡Céndulo en forma de torpedo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Anda! ¿Qué esperas? ¡Devuélveme mi oráculo virtual! ¡Giren! ¡Vanessa! ¡Flecha de fuego! ¡Mi oráculo virtual quedó destrozado! ¡Mi oráculo virtual quedó destrozado! ¡Demonios! ¡Que nadie se mueva! Ustedes también son participantes del torneo. No me importa quién, pero entreguen un oráculo virtual o de lo contrario. ¿Si no, qué piensas hacer? ¡Elly! ¡Suelta inmediatamente a Millie! ¡No sé qué sucedió, pero llegamos a tiempo! ¡Ninguno tiene sentido de orientación! ¡Mi preciado oráculo virtual quedó destruido! ¡Ya no podré participar en el torneo de los chamanes! ¡Millie! ¡Ay, pobrecita! Todo está... ...bajo control. ¡Silver! Aquí tienes otro oráculo virtual. ¡Ah! ¡Sí! Espera un momento, ¿así es como funciona esto de los oráculos? Para su información, el oráculo virtual únicamente reacciona con su dueño legítimo. En el caso de extravío, deben avisarnos y les entregaremos un reemplazo. Por cierto, esa explicación viene al final de la pantalla. ¿Qué? ¡Te equivocas! ¡No hay nada de eso! Está en el menú de ayuda. Pero nunca había leído esa parte. Sin embargo... ...nos cuesta mucho dinero el reemplazar un oráculo virtual. Así que, por favor, no vuelvan a perderlo. ¿Queda claro? ¡Hasta pronto! Oye, ¿pero cómo quieres que nos comuniquemos contigo si no tenemos el oráculo? ¡Miren! ¡Los veremos pronto! Esta vez los dejaremos ir sin que nos opongamos, ya que ustedes cuidaron de Mili. Entiendo. Pues entonces tomaremos tu palabra. Pero la próxima vez nos seremos compasivas con ustedes. Bien. Aquí tienes esto. Me acabé sus valiosos alimentos y supongo que no tiene nada que comer. Aunque quiero advertirte que tampoco son alimentos de primera clase. ¡Esperen! Gracias por todo. ¡Tú también, Mili! ¡Cuídate mucho! ¡Mili! ¡Clicer! Es hora de que nos marchemos, ¿no crees? ¡Ese peñasco era enorme, ¿no creen? ¡Qué grande es Norteamérica! Oye, ¿en tu país qué clase de peñascos hay? No importa de dónde caigas, hay algunos peñascos donde caes y no alcanzas el suelo en días enteros, ¿no dudas? ¡Qué listo, señorito! ¡Qué listo, señorito! Se ve que este lugar es sagrado. Hay una gran cantidad de sacerdotisas. No es normal que haya esa cantidad en las montañas. Por lo regular ellas se reúnen en los días de festivales. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? La estábamos esperando, señorita Ana. Con gusto lo haré a partir de ahora. Se lo hemos informado a la señorita Tuna. Bien. Vaya conmigo. Sí, ya lo sé. Oye, Ana, ¿dónde piensas ir? ¿Qué es esto? La lista de cosas que me encargaron. Necesito que compres todo eso mientras regreso. ¡Argh! ¡Ah! ¡Argh! CC por Antarctica Films Argentina